Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer fuerte, abierta y que busca diario su mejor versión. Les cuento sobre ella. Es comunicóloga por el Tecnológico de Monterrey y tiene una especialidad en imagen pública y una en inglés por Oregon State. Ha sido periodista los últimos 25 años de su vida. Actualmente es directora de Soft News del periódico Zócalo. Es viuda y madre de Ana Victoria y Miranda. Sin planearlo, se convirtió en influencer. Además, es dueña de la pastelería y cake bar Dolca Cacao en Saltillo, Coahuila. Fashionista de hueso colorado, amante del café y orgullosamente bariátrica. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Rosa Marta de la Peña, mejor conocida como Rosca del Mal. Efecto Inspiración. ¡Ay, qué emoción estar aquí! No lo puedo creer. ¿Al fin? Al fin, no lo puedo creer. No lo puedo creer, Rosca, porque no sabes la emoción y las ganas que tenía de tenerte en cabina. Porque te lo decía ahorita fuera del aire y es algo que yo voy a guardar siempre en mi corazón. Si no fuiste la primera, eres una de las primeras influencers que volteó a ver Efecto Inspiración. Y todavía tengo guardado el mensaje que me mandaste, donde no me conocías y donde me felicitaste diciéndome que qué padre cuenta, que qué padre lo que estaba haciendo. Y para mí eso fue como una de esas señales que te va mandando Dios para decir, vas por el camino correcto. Y tú fuiste su mensaje. ¡Ay, qué bonito! Yo te voy a decir una cosa. Hoy lo platicaba con alguien en el camino a Monterrey y le decía, cuando te escuché la primera vez, tocaste mi corazón. Y te lo dije en ese mensaje. Entonces, creo que, y lo sigo pensando, tienes una cuenta maravillosa porque ves el lado profundo de los seres humanos y eso no cualquiera. Eso, no, no. Y amo estar aquí. Después de tanto tiempo de querer venir, amo estar aquí. Fue increíble porque después de ese mensaje empezamos a intercambiar muchos otros mensajes. Nos empezamos a contar mutuamente nuestras vidas. Y hoy es la primera vez que te tengo en vivo y a todo color, pero siento que te conozco de toda la vida. De siempre, ¿verdad? O sea, no es como que, ¡ay, qué raro! No, es como que ya llegó mi amiga. Ay, qué padre tenerte hoy en los micrófonos, Rosca. Gracias de verdad por aceptar mi invitación. No, es un honor para mí. Hoy vamos a platicar de ti, vamos a platicar de esta mujer tan increíble, tan valiente, tan fuerte, que ha tenido una vida que es, ahora sí que, efecto de inspiración por todo lo que has tenido que superar. Pero bueno, ahorita llegaremos a eso. Llegaremos ahí. Empezamos, Rosca. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar de la misma manera, que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Platícame un poquito cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, que generalmente yo siempre digo son los que nos marcan para después ir en nuestro camino. Tuve una infancia maravillosa con una familia muy linda, que hoy sigue siendo una familia muy linda. Tengo unos papás de esos que abrazan el alma, que todo mundo quiere ir a su casa. Ya sabes, mi casa es, de esas casas que todo mundo quiere ir, porque mis papás son maravillosos, tienen un matrimonio de 55 años, donde el esposito ama a la esposita, porque así se dicen, y bueno, es una cosa maravillosa. Soy el sándwich entre dos hermanos, tengo un hermano mayor, Guillermo y Carlos, y yo fui como, crecí en un mundo de hombres, en una casa machista, esa es la verdad. Y creo que soy quien soy por eso, te voy a decir por qué, porque crecí queriendo que me voltearan a ver, o sea, que mi papá me volteara a ver, porque siempre era, tú no porque eres niña. Entonces, a la niña no, y no la toquen, y eres la niña, y entonces, yo decía, ¿por qué no? O sea, mi carácter era, yo quiero. Y entonces, este, crecí en el voltearme a ver, entonces eso siempre me llevó a crecer mejor. Y, 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 y bueno, ha sido un trabajo, hago mucha terapia, yo creo que mucha gente, la gente que me conoce sabe, ha sido un trabajo de terapia muchos años, el, el, el luchar con, con la aprobación de mi papá y eso. Pero siempre fue por el afán de, de aquí estoy en un mundo de hombres. Y este, creo que eso me hizo ser mucho quien soy. Y, y, este, mi, mi adolescencia fue muy linda también. Estudié en Saltillo, me vine a hacer la prepa, estudié, empecé toda la vida en colegios salesianos. Luego, este, me voy al TEC de Monterrey en prepa, me vengo a terminar la, la prepa, la prepita del TEC de Monterrey aquí. Me voy a Estados Unidos a hacer la universidad a Oregon State y hago una especialidad en inglés y me traen, porque yo no me quería venir. O sea, ¿tú estabas feliz? Contrario a lo que todo el mundo extrañaba, yo no me quería venir. Yo sentía que era libre y yo dije, aquí soy. Me traen de regreso y, este, mi papá me dice, tu panorama es, vas a estudiar en el TEC de Monterrey. O sea, te digo que mi papá era muy así y me dice, este, y me acuerdo que yo le dije que quería ser ingeniero en, en químico para estudiar con, químico, químico metalúrgico, porque mi papá es chatarrero. Y me dijo, esas son carreras de hombre. No, porque conmigo no vas a trabajar. Qué bueno que me dijo eso, porque no sería quien soy. Y, oye, irónicamente, ahora todas sus nietas son ingenieras. ¿Qué tal? Y entonces, yo veo el panorama y digo, mercadotecnia, era lo que bien, a mi hijo, y no, ya no te vas a ir aquí en Saltillo, porque siento que ya no te agarro. Entonces, empiezo a estudiar mercadotecnia y, en cuarto semestre, le digo, a mí eso no me gusta. No puedo estudiar eso, no me gusta. Y me voy a cambiar a comunicación. Y me dice mi papá, ah, un, 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 este, título muy caro, mi hijita, para eso. Me dice, ¿por qué comunicación? Yo, eso quiero ser. Y entonces, me cambio a carrera y me hace prometer que no iba a perder ningún semestre. Entonces, me metí unas friegas con sobrecargas, pero bueno, me cambio, me vengo a Monterrey. A estudiar comunicación. Y cuando yo me graduó, salgo y dije, la verdad, no sabía ni qué quería hacer. Tuve una revista, me puso mi papá una revista con un hermano de Pedro Torres, el productor, que es muy amigo mío. La quebramos en seis meses. Entonces, me puse a dar clases en colegios legionarios y, de repente, una amiga me busca para trabajar en uno de los periódicos más importantes de Saltillo, donde trabajé 21 años felizmente. Y ahí empecé mi carrera de periodista. Ahí me enamoré del periodismo. Ahí dije, esta soy yo. Y yo creo que eso marcó mi vida tremendamente. Y me encanta la parte que dices que querías que te voltearan a ver. Y mira que si lo has logrado, Rosca. O sea, ¿cómo podemos conectar esa infancia donde tu situación de vida te fue llevando a que sí, quisieras levantar la mano que te voltearan a ver? Y hoy eres una persona súper reconocida en las redes. Eres una persona que se dedica al periodismo. Eres una persona que tiene una vida profesional exitosa. ¿Dónde te dedicas a que te volteen a ver? Fíjate que me decía uno de mis terapeutas hace poco realmente que hablábamos de este rollo del reconocimiento. Que nadie lo cree. Que soy muy insegura. ¿Nunca en la vida? Nadie lo cree. Es una de las cosas que más trabajo en mi personalidad. No puedo llegar a un lugar solo. Bueno, ahora ya. Ahora ya porque esto, el influencer me ayudó a vencer esa, pero me cuesta trabajo. Fíjate que me dice, irónicamente, tú elegiste tu profesión para que te voltearan a ver. Y dice, ya ahorita, todo mundo te voltea a ver. A veces abruma, ¿no crees? Pero el alma elige. Yo creo que mi alma fue eligiendo esos huequitos que yo quería llenar. Y algo bien interesante de ti, Rosca, es que eres una mujer muy real. Eres, de hecho, hace poco pusiste en tu post, hablabas de las princesas reales y cómo tú eras una de ellas. Y hay algo en la descripción de tu Instagram que desde ese primer momento que tú me escribiste, que me puse a ver y dije, ¿quién me está escribiendo? Cuando veo que eres tú digo, guau, no puede ser. A ver, y me pongo un poquito a ver, y tienes algo que voy a leer, le voy a leer textual que dice, soy el resultado de lo que he superado. Y al ser tú una figura pública, sabemos, y una persona tan abierta, sabemos que has pasado por muchas situaciones que te han hecho como tú, ya lo decías ahorita, ser quien eres. Si bien empezó a lo mejor desde tu niñez, con la familia en la que te tocó, que estoy de acuerdo contigo, que es una familia hermosa porque lo que vemos a tus papás divinos, pero con sus retos como todas, como todas las familias. Pero te ha tocado vivir situaciones complicadas que han hecho que te superes y que puedas ser hoy quien eres. Situaciones como la muerte del papá de tus hijas, situaciones como el tema de la obesidad, como el tema de la depresión, como el tema de la enfermedad de una de tus hijas. Yo quisiera, Rosca, que nos platicaras o que nos llevaras por estos retos, tratándolo de hacer como cronológicamente, para entender un poquito qué es eso que has superado. De hecho, oye, venía, ahorita que te digo, te conté antes que venía platicando con un amigo. Tengo esa frase en esta pulsera que por fuera dice Rosca del mal y por dentro trae la frase, no me la quito ni para bañar. No nos pusimos de acuerdo, les prometo que no. No, fíjate que hasta se me olvida que de repente la gente lee esas cosas. Yo conozco a Gerardo, mi marido, en el periódico, ahí nos conocimos, nos casamos, tenemos dos niñas maravillosas y espectaculares, Ana Victoria y Miranda, y tuve un matrimonio normal, un matrimonio real, con altas, con bajas, y ahí de por los, yo creo que 10 años, 12 de mi matrimonio, el amor se empezó como a acabar, la verdad, o sea, y empecé a tener muchos problemas en mi matrimonio y entonces yo me empecé a deprimir. Yo estoy, soy una mujer muy controladora, que he trabajado su control tremendamente, y cuando siento que el control de eso se me sale de las manos y que no podía controlar el no tener el matrimonio que tenían mis papás, porque yo quería tener el matrimonio que tenían mis papás, y cuando se me sale de eso el control, me empecé a comer, no el mundo, me empecé a comer a Rosa Marta. Me comí lo que se me atravesó, oye, de ser una mujer toda la vida delgada, del normal, nunca fui flaquita, normal, Coca-Cola grande, diría mi mamá, toda la vida con un issue con el peso, porque pues siempre me quería mantener bien, pero hoy que lo veo para atrás, digo, toda la vida tuve un rollo con la comida, una relación de comes mucho en gordas, o sea, psicológica. Me tiró a comer, y me comí mis problemas, mi tristeza, mi incapacidad de entender que yo no me había casado con mi papá, y yo no era mi mamá, y me como a Rosa Marta, y me como a Rosa Marta, y de ser una mujer que normalmente pesaba 70 kilos, soy una mujer muy alta, mido unos 72, llego a pesar 140 kilos, y no me di cuenta. Si tú me preguntas, me metí en una coraza, y me dejé de ver en el espejo, dejé de comprar ropa, y la mujer que le encanta la moda, y que siempre está asesorando gente para vestirse, se le olvidó esa parte, y me perdí, dejé de ser yo, y un día en un viaje me contratan para ir a hacer una asesoría a Campeche, y pierdo el avión, y entonces me mandan un avión para irme, y ya sabes que los aviones privados tienen los asientos muy chiquitos, y cuando me subo dije, ahí no voy a caber, ahí no voy a caber, y entonces me siento a fuerza, y no me cerraba el cinturón, entonces dije, ah, dije, me voy sin cinturón con la bolsa aquí. Y todo el vuelo, mi pensamiento fue, si esto se estrella, o soy la primera en morir porque salgo disparada, o porque me quedo atorada, y cuando me bajo dije, como yo, ¿por qué estoy pasando por esto? O sea, ya no. Y me acuerdo que me bajé, y el doctor que me operó, que es gran amigo, le acababa yo hacer una entrevista para el periódico, y entonces le mando un mensaje, y le digo, me urge regresar a Saltillo para operarme. Y me dice, claro que no, porque yo me truqueaba, soy la número uno truqueando, me escondía detrás de las fotos, de todo el mundo. Entonces, pues quien me veía en persona, yo dejé de salir, dejé de ir a fiestas, dejé de, fueron cinco años de mi vida en que me perdí, entonces dejé, dejé. ¿Qué edad tenías tú ahí, Rosca? Debo de haber tenido 40 años, más o menos. Ok. 41 años. Ok. Fueron cuatro años de mi vida. Y entonces, dejo de salir, dejo, entonces, no mucha gente me veía. Entonces, regreso, hablo con Gerardo, mi marido, y le digo, me voy a operar, quieras o no. O sea, no hay vuelta atrás, es una decisión que yo ya tomé. Me opero y me cambio la vida. Para bien, obviamente. Para bien, o sea, yo recuperé a Rosa Marta y mucha gente, Jessica, te dice, pues qué chiste te operaste. Fueron dos años a dieta, sin probar un carbohidrato, haciendo ejercicio, haciendo un trabajo psicológico. Porque a mí, por ejemplo, yo no me volteaba al espejo. Y me acuerdo una vez que yo llego y le digo a un doctor, traes la idea de que te operas y al otro día amaneces delgada, ¿verdad? Entonces, yo llego y le digo, ¿cómo? Bajé tres kilos. ¿Cómo? O sea, no, ¿cómo? Y entonces, seis kilos, mentira, seis. Me voy y me dice, cuando llegues, me hablas y te vas al súper. Entonces, me voy al súper y me va a decir qué comprar, me va a cambiar la dieta. Y entonces, me habla Manuel, mi doctor, y me dice, vete al pasillo de la manteca y echa seis kilos de manteca al carrito. Y yo, qué raro. Los he hecho y me dice, eso es lo que bajaste, no me vuelvas a decir que no bajaste. Y él hizo un trabajo muy lindo conmigo, que yo sé que lo hizo con el cariño, porque él tiene un equipo de psicólogos y así, pero lo hizo desde el cariño, de ayudarme a reconciliarme con el espejo. El que yo me grabe todos los días, quien me sigue sabe que yo todos los días grabo mi look del día. Es resultado de esto. Wow. Yo me empiezo a grabar para empezar a reconciliarme conmigo misma y decir, así estoy. Así me vis, no es, no es que traiga la blusa de marca que, o de, es porque empecé a reconciliarme con lo que veía. Y porque, bueno, ahí yo todavía no era influencer. Yo ahí empecé, toda la vida he sido influencer desde que me dedico al rollo del periodismo, porque iba yo a comer a algún lado y yo escribía que estaba en Twitter o en Facebook que estaba rico y todo empezaba a ir. O hacía crítica de moda, pero el término real todavía no empezaba. Yo todavía no me, me empezaba a grabar, me empecé a grabar a raíz de la operación en Snapchat, donde llegué a tener como 500 mil seguidores y daba saludos como el tío Gamboy. Que, que es la realidad, entonces. Ahí tú seguías con tu marido. Ahí seguí, ahí Gera estaba bien. Yo, yo nunca me divorcié, nada. Era como una, terminó siendo, porque yo me opero y empezó a ser como somos partners. Ok. La verdad, los últimos años de mi matrimonio se convirtió en, en un rollo de somos partners y yo empiezo a recobrar mi, me empiezo a reconocer yo y empiezo a recobrar mi autoestima cuando yo le digo a él que, que yo sentía que eso ya no nos estaba llevando a ningún lado. Y va a ser justo los 15 años de mi hija mayor y este le, y le digo yo, sabes que pasando los 15 años yo creo que esto ya no tiene sentido. Ya, ya venimos arrastrando algo y yo ya había hecho mucho trabajo emocional y creía que ya no podía yo con eso. Cuando a Gerardo lo diagnostican con una enfermedad terminal y nos dicen que, pues que tiene muy poquito tiempo de vida. Y ahí yo me evalué y dije, yo no me puedo ir, no me puedo ir, este, yo no puedo abandonar al hombre que me regaló mis dos tesoros más grandes y yo me casé en la salud y en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza. Entonces, como las meras machos, me quedo y cuando lo diagnostican a él, yo creo que ahí empiezan mis pruebas después de la depresión y de la operación. Este, Dios me pone otra prueba, yo creo que Dios me ha ido aventando piedritas para saber hacerme más fuerte. Lo diagnostican y él me pide un tiempo para tratarse, este, naturalmente. Me dice, quiero hacer medicina natural, dame un mes. Entonces, yo le doy un, yo le digo, ok, y en 15 días, él lo que tenía era un rollo de riñones, él se empieza a intoxicar con, porque sus riñones no funcionaban y pierde lucidez y se pierde. Y lo buscamos a nivel nacional, si es un rollo, porque bueno, periodista. O sea, se pierde literalmente. Se pierde. No lo encuentro. Un día, se sale de la farmacia y no regresa. Híjole. Y yo creo que es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir en mi vida. La imposibilidad de saberlo, no sabía dónde, enfermo, sin teléfono, sin cartera. Este, y el que decirle a mis hijas, que era su todo, ¿eh? Yo siempre les digo a nivel de broma, pero es verdad. Yo les decía, yo no lo dejaba porque mis hijas iban con él. O sea, él era de verdad el mejor papá que les pude escoger a Ana Victoria Miranda, fue jera. Se pierde, se hace un rollo nacional, porque era la época de los secuestros. Entonces, y yo me acuerdo que era una desesperación para mí, porque yo decía, está tan enfermo que no lo vamos a encontrar vivo. Y yo necesito que mis hijas tengan alguien, a un cuerpo que llorar o algo. Entonces, fue muy difícil, lo hallamos una semana después, bendito Dios, y con la ayuda de, bueno, muchas almas. Wow. Porque, porque, si algo puedo decir es que he estado acompañada en esta vida por muchos angelitos. Muchos, muchos que me han hecho la vida más fácil. Lo encontramos. Y a raíz de ahí, porque luego mucha gente, Jessica, te dice que cuando uno pasa por un luto, la pregunta siempre es, ¿por qué te vemos tan tranquila? Que ahorita lo voy a decir cuando llegue el momento. Yo ahí, esa semana yo lo enterré. Y lo desenterré porque Dios no lo devolvió. Yo así lo veo. Yo creo que Dios dijo, se los voy a devolver para que ustedes tengan la oportunidad de cuidarlo, apapacharlo y despedirse de él. Y fueron 10 meses, duró 10 meses de ahí a que falleció, terribles. Una enfermedad carísima, sin seguro de gastos médicos, un hombre que se rehusaba a pedir ayuda, entonces me prohibió terminantemente que mis papás me ayudaran. Tuvo que dejar de trabajar, entonces yo tenía que salir a flote con una enfermedad que me costaba 70 mil pesos mensuales. Más los gastos de la casa, más los imprevistos de, cayó en el hospital y agarró una alergia. Bueno, eran, yo no veía la puerta de salida y te digo que tenía angelitos, angelitos y Dios me mandaba una cosa y batallaba con otra y me mandaba otra. Y este, y yo todos los días le decía a Dios, nada más dime dónde hay para, 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 yo, yo no, solo necesito la solución. Este, tuve de verdad el privilegio de acompañarlo, de apapacharlo, fue mi compañero de vida, o sea, ya no había ese amor pasional, pasional, pero había un amor profundo por el hombre que me regaló a mis hijas y, y lo cuidamos y lo apapachamos y, y les enseñé a mis hijas, que creo que es la mejor lección que yo les he dado a mis hijas en esta vida, que uno no se va cuando te enfermas. Lo más fácil para mí hubiera sido decirle, ya no nos hallamos, que te atienda tu mamá. Y, y, y yo creo que el, el que me diera el honor de tomarle la mano todo ese trayecto, este, y convertirme en otra mujer gracias a eso, nunca se lo voy a terminar de agradecer, este, y de que mis hijas, y de ver a mis, que mis hijas vivieran eso con, 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 junto conmigo. Cuando llega el momento, este, inesperado, porque creíamos que iba a durar un poquito más, este, me sobrepasó. Para mí, yo, yo me sentía que estaba muy preparada, porque yo decía, pues bueno, tengo la solución, la controladora, tengo la solución de todo, he podido con los gastos, ahí, ahí la llevo. Cuando llega el momento, el, el verme, ¿qué iba a hacer? O sea, cuando me dicen, cuando me dan la noticia, dije, ¿cómo le digo a mis hijas? Uno, y dos, y ahora, cuando me desperté en la mañana, dije, ¿qué voy a hacer? Con una niña de 15, que en ocho días tiene su fiesta de 15 años, y el hombre que es, porque Miranda y él tenían un lazo muy importante, que ahorita vamos a hablar de Miris, ¿qué voy a hacer? Que no va a estar para acompañarla, en la fiesta que tanto esperó. Y, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Con una de 15 y una de 16, cuando empieza lo bueno, la universidad, la prepa, la universidad, todo en la vida, este, sí fue como un balde de agua fría, y, pero siento que yo me, me, me enfoqué en estar bien, y en hacer mucha terapia para que mis hijas me vieran bien. Y no sé si fue el que no tenía tiempo para caerme, porque tenía que estar bien. Entonces, me, me, me orillé a trabajar mucho en mi interior y hacer mucha, mucha terapia para que esas dos muñequitas tuvieran algo fuerte de donde colgarse. Y te voy a decir lo irónico de la vida, me colgué yo de ellas. Impresionantemente como esas dos niñas, uno Robles. No, bueno, pero es que tienen el ejemplo de su mamá, Rosca, porque ahorita, con todo esto que estás platicando, me vienen como muchas ideas a la mente. En primer lugar, esta parte de la que hablas de cuando te dio esta depresión, y cuando empiezas a comerte tus emociones, y cuando empiezas, como tú lo dijiste, a comerte a Rosa Marta. Y el hecho de que un momento tan equis que pudiéramos pensar que eres un avión, te cambió la vida para tomar una decisión, me parece muy importante, porque muchas veces no entendemos que el día a día nos habla, y que el de ahí arriba nos manda señales, y que nosotros somos los que decidimos verlas o no. Y cómo esa señal que te llegó del cielo en ese avión fue clave para tú recuperar, primero, esa autoestima de la que tú nos hablas, poderte ver al espejo. Me parece increíble todo lo que haces hoy, porque lo conecto con estas carencias de las que tú hablas y nos cuentas, y cómo ha funcionado también como tu terapia, como la manera de retarte todos los días a ti misma para sacar a lo mejor esos demonios. Por otro lado, una vez recuperada esa parte, y recuperada un poco esa autoestima, te viene esta prueba tan fuerte con tu esposo. Donde tú te mantienes fuerte y donde tú te mantienes constante. Tú ahorita me dices que tú te colgaste de esas niñas, y que esas niñas son tu fuerza. Y yo creo que esa fuerza la traen por ti, y la vieron en ti, y la siguen viendo todos los días en ti, porque obviamente tus hijas conocen tus carencias y conocen al ser humano detrás de esa influencer guapísima y que se graba y que se pone, que a lo mejor le da pena, que a lo mejor es insegura, pero que dice, hoy vuelvo a vencer mis miedos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa una vez que llega ese momento de enfrentar la pérdida? ¿Cómo es ese duelo? ¿Qué pasa con tu hija y ese lazo que tienen? Y que ahorita me llama la atención porque dices, tenían una relación especial, y luego a ella le toca vivir una situación complicada también de salud, donde su mamá otra vez es ese roble que se tiene que demostrar a ella misma que puede con eso y más. Voy a dejar un ladito. Ahorita cuento el rollo de influencer, cómo el rollo de influencer se convierte en mi terapia. Fíjate que a los mesesitos yo nos convertimos en un team. Desde antes que cuando Gera estaba enfermo, bueno, y yo esto a que Ana Victoria tuvieran que empezar a manejar muy chiquita porque era la que lo movía. Pobres, les tocó. De repente me hablaban, me decían, mi papá no puede respirar. Y yo, lánzate al hospital. Entonces imagínate a dos criaturitas de 15, 16, trepar a un hombre mal al carro y, mamá, qué sé. Pobres, o sea, yo hoy digo, hijo, por eso se hicieron mis hijas fuertes. Nos hacemos un team, pero un team muy padre porque, malamente diría mucha gente, dejamos de ser mamá e hijas y nos convertimos como en roommates. Aunque de repente me enojo yo y digo, soy la mamá. Somos, somos, se hizo una, una, un nivel de, 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 de apego y de confianza muy lindo entre las tres. Y, y siento que entre las tres nos, nos, nos cuerpeamos y, 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 y sí, nos agarramos del chongo y todo. Es demasiado una femenina en un hogar, pero se hizo un, un equipo muy lindo. Nos hacemos un equipo muy lindo y a los exactamente cinco meses de que Jera se muere, Dios dijo, ahí te va una más grande. Otra prueba, otra pruebita. Ahí te va la más grande de tu vida, yo creo. Híjole. Y, eh, Miranda empieza a tener problemas para comer. Me empieza a decir, oye, mami, se me atora la comida. Y entonces yo, que siempre he sido la mamá de que ya sabes, tengo gripe, yo tómate una aspirina y al colegio. O sea, yo era la mamá más fría y ella siempre se ríe, hasta que me estoy muriendo, mamá, me haces caso. Pues fue, fue literal así. Entonces yo le decía, Miris, estás llamando la atención porque se murió tu papá. No estás operada como yo. No se te puede atorrar la comida. Te juro, mami, que se me atora la comida. Yo, claro que no. Y entonces empieza a avanzar el problema. ¿Pero sentían la garganta en el estómago? No le pasaba. No le pasaba. Me decía, batallo para que me pase. Ok. Y yo le decía, es, es porque se murió tu papá. Miranda y su papá tenían un lazo tan fuerte que Gerardo decía delante. Gerardo tenía tres hijas de su matrimonio anterior. Ok. Este, y Ana Victoria y Miranda. Siempre decía, de todas, mi favorita es Miranda. Y yo le decía, no digas delante de todas. Claro, no me importa. Mira, mira, me, mimi, mimi, mimi es la consentida. Mira, ellos se amaban, bueno, de una manera que, no te puedo explicar, tenían una complicidad. Entonces yo decía, es eso. Ella lo necesita. Yo, yo muy fría, soy muy fría en el touchy. Y él era, ay, un oso. Y entonces yo decía, siente que yo no soy como él. Y no pretendo ser él porque no puedo ser él. Entonces, yo empecé con eso. Eso fue como en octubre. Nosotros fuimos, recién se murió Gerardo en, Gerardo se muere en abril, en junio, a Panamá. Ahorita les voy a decir por qué. En octubre empieza con esto. Y para diciembre me dice mi mamá un día, Miranda está bajando. Miranda siempre una niña tipo yo, que no son flacas, flacas, normal. Me dice, Miranda está bajando mucho de peso. Y me dice, ¿y por qué va a devolver al baño? Y entonces me empieza a saltar el ratoncito de esas de mamá, que yo aparte preocuponcísima, además, como dicen ellas, y que me quiero inventar novelas. Dije, ya trae bulimia o anorexia, o ya sabes, empecé. Y entonces la empiezo a observar y empiezo a hablar con ella y me dice, no mamá, claro, te digo que se me atora. Entonces, dejo, yo sigo con mi, la llevo al terapeuta y todos me decían lo mismo, Rosca no es psicológico. La niña tiene muy trabajado el rollo de su papá. Me decían, no. Y en febrero, me dice mi papá, o te pones las pilas o te la pones, porque esto, me dice, no es psicológico. Y vamos con un doctor en Saltillo y me dice, fíjate que creo que Miranda tiene un rollo, una enfermedad que se llama calas. Ah, me dice, tómale al agua, la sienta. Tómale al agua y da traguitos y no le pasaba. Y me dice, ella tiene calasia. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, pero, pues, muy raro, porque esa es una enfermedad de viejitos. No lea a los jóvenes, ya es una niña. Me dice, tráeme la mañana para hacerle una endoscopía. Entonces, yo llego a la casa de mis papás y le digo, investigué, salí de ahí como loca. Y me doy cuenta de la terrible enfermedad que es la calas. Es una enfermedad en la que se muere tu esófago. El esófago hace esto, hace como un triturador. Ok. Ayuda a bajar a la comida. O sea, cuando llega a la boca del estómago, esa se abre y se cierra en todos los seres humanos. Y a Miranda le dejó de funcionar. O sea, ya no abría y cerraba. Entonces, ni su saliva pasaba. Híjole. Entonces, y va haciendo cada vez más. Empieza como cada cierto tiempo y luego recurrente hasta que no se te abre por días. Ok. Que tienes que andar con un vasito escupiendo la saliva. O sea, entonces, Miranda todavía no llegaba a eso. Todavía estaba en el me atoro y no como y se me viene la comida y etcétera. Entonces, me dice eso. Llego y le digo a mi papá, ¿puedo decir maldiciones? Todo lo que tú quieras. Literal, mi papá me dice, está pendejo. ¿Cómo va a tener eso? Me dijo, claro que no. Nos vamos a Monterrey con mi gastroenterólogo. Y venimos a un reconocido hospital de aquí y con un gastroenterólogo y me dice, no puede tener eso. Claro que no. Es una enfermedad rarísima y es de viejitos. Bueno, la metieron a quirófano a hacer estudios cinco veces. Y cuando íbamos a la sexta, yo me enojo. Y le dije al doctor, esta es la última vez que yo te presto a mi hija para anestesia general y un quirófano. O me dices, ¿qué tiene? O me voy. Yo decía, pues me voy a Estados Unidos, ¿qué hago? O sea, y entonces me dice, al salir del estudio, me dice, es que nos sabemos desde el día uno que es Acalacia. No queríamos, queríamos buscar otro motivo. Me dice, porque no conocemos jóvenes con este caso. Y le digo, ¿y qué hago? ¿Qué se hace? Y me dice, es que hay dos tratamientos, pero son para gente mayor. Porque, porque dejan de funcionar y cuando dejan de funcionar ya no hay qué. Y como le da a viejitos, pues bueno, los viejitos ya tienen poquita, poquita, una corta vida por delante. Y me dice, pero ella, le van a dejar de funcionar a los 20 años, 25. Me dice, ¿y qué va a pasar adelante? Se va a morir. Para, para esto Miranda ya andaba pesando como, de ser una niña de 60 kilos, andaba pesando como 50, 40 y tantos. Entonces, me manda con un maravilloso doctor, Román González, aquí en Monterrey, que lo amo y que es bueno. Mi Superman. Me manda y llegamos y cuando yo le platico me dice, eres, es mi primer caso. Entonces, me dice, yo tengo algo que puede ayudarla, que es una operación, pero yo solo la he practicado en gente grande. Estamos hablando que era marzo para ahí. Este. ¿De qué año? Del, dos mil, dieciocho, dos mil dieciocho. Ok. Sí, dos mil dieciocho. Me dice, este, no la, la puedo parar. Me dice, pero te estoy hablando que es un conejillo de indias. Me dice, no sé si va a funcionar, no sé. Sí, y me, le digo, Miranda me decía, porque yo le aposté mucho a la medicina natural como el papá, y me decía, ya opérame. Porque había días que, ocho días sin comer, sin pasar saliva ni agua, y no se podía sentar, porque cuando te sientas se cierra el estómago por la posición. Entonces, ella pasaba dieciocho horas del día de pie. Estaba cansada de estar parada. O sea, la pobre aprendió, se metió a estudiar mucho de su enfermedad, entonces aprendió que si tomaba agua caliente y fría, le ayudaba a abrir el estómago, que no estresarse. Y yo era su punto de estrés más grande. Porque, pues, como toda mamá, yo quería que comiera. Entonces, yo era, ¿qué te doy? Sí, entonces, cuando ya encontramos esto, nos encontramos con el siguiente, porque, bueno, voy a contar que cuando ya me dicen esto, yo me enojo con Dios, como no tienes una idea, Jessica. Yo me acuerdo llegar a Saltillo de aquí de Monterrey, las dejo en mi casa, y dejo a mis papás, y me voy a la iglesia donde está la cripta de Jeras, enojadísima, en un llanto. Y yo decía, ¿por qué fregados?, le reclamaba a él, me dejaste con un paquetón, y donde estás tú puedes interceder, ¿por qué no me ayudas?, o sea, ¿por qué no haces algo por Miranda?, o sea, y le reclamé a Dios, como no tienes una idea. Le decía, ya suéltame, búscate otro guerrero, o sea, yo, esto no. Yo, ¿sabes qué decía?, era el aprestado, o sea, era un pedacito de mi corazón, pero era aprestado, este era la mitad de mi corazón, la una mitad de San Victoria, yo decía, no puedo, no voy a poder, me sentía como incapaz de afrontar ese dolor, y de, hola, estoy fuerte porque no me puedo quebrar, no tienen más. Entonces, ella me dio una gran lección de vida, Miranda ha sido mi gran maestra, salgo yo de ahí, y el seguro de gastos médicos me dice que no puede pasar ahorita porque es una enfermedad rara y que nos tenemos que esperar seis meses, y me dice el doctor, uy, seis meses, no vamos a llegar, porque ya iba en 40 kilos. Entonces, mi papá me dice, adorado, me dice mi papá, yo la opero, me valen gorro los gastos, pero el doctor me dice, yo te la opero con los gastos que tu papá pague, no importa, me dice, lo que viene después es lo que te va a comer, entonces me dice, tienes que esperar el seguro. Entonces, nuestra vida cambió, oye, mis supers eran galletas con extra relleno, bañadas en chocolate, botes de nieve, bueno, no tienen una idea. Cuando ella me hablaba y me decía, se me abrió el estómago, y yo, ¿qué vamos a comer? Tráeme, para que vean la cantidad que se metía, me decía, tráeme una orden de tacos de arrachera, una orden de trompo, tres quesadillas, no sé qué, no sé qué. Una niña que, nada más porque no puedo enseñar fotos, era un fideo, terminaba con una panza como de embarazo a nueve meses. Entonces, me decía, hay que meter todo lo que pueda para que traiga fuerza. En el colegio se portaron divinos porque la dejaban estar parada, y tenía un baño para ella devolver el estómago, porque pues ella de todas maneras le insistía, se metía comida, y para devolver la saliva y el agua, porque pues tenía que tomar algo, porque ella tenía sed y hambre. Eso no se va. Y entonces, en el colegio divinos llegó un momento que ya no podía ir al colegio. Estaba en prepa, su primer año de prepa, su tercer año de prepa, su segundo año de prepa, mentira, segundo año de prepa, ya no podía ir al colegio, porque no se podía levantar de la cama, primer año de prepa, mentira. Entonces, ya no tenía fuerzas. Entonces, yo me levantaba en la mañana y le decía, hoy sí, y me decía, habla que no. Entonces, para mí era, híjole, y yo me tenía que ir a trabajar, alguien las tenía que mantener. Entonces, era una angustia. Ella y yo contamos que nuestro momento más fuerte fue una vez en verano, que tenía ocho días sin comer, y el doctor me dice, al hospital, no hay más que la canalice. Y ella me dice, igual que su papá, que no quiso nunca meterse al hospital, me dice, al hospital, no, dame chance, mami. Pues yo tenía una cena de una amiga, me dice, vete, porque tú me estresas. Yo te prometo que voy a comer. Y entonces, me habla a las diez de la noche y me dice, ya se me abrió el estómago, que eso era algo que se oye muy raro, porque tú y yo nos sentimos. Totalmente. Cuando está abierto el estómago. Desarrollan una capacidad de saber cuándo se abre y cuándo se cierra. Bien extraña. Entonces, me dice, pídeme, y bueno, ya saben, dos hamburguesas, no sé qué. Y fue nuestro momento más crítico, ocho días. Jugábamos entre dos, tres, este, era así. Hay días que teníamos mucha suerte, que podía comer una vez al día. Fue muy difícil, llegó a pesar 32 kilos. Y cuando el seguro nos dice, sí, que un ángel, te digo, el mundo me iban poniendo angelitos, nos dice, sí. El doctor me dice, sí, nomás que yo no la puedo meter al quirófano con ese peso. Entonces, me dice, se nos va. Hay que recuperarla. Bueno, chocolate abuelita, mi mejor amigo, eran litros de chocolate abuelita. O sea, tenía que subir de peso. Claro, la subimos a 40 y la operamos el primero de diciembre de 2018. La operamos, este, hoy está recuperada, es una enfermedad que puede regresar. No, 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 no te curas. Estás en remisión eterna. Cuando tiene episodios de, de estrés, de repente vuelve, que la mamá se quiere volver loca. Ya sabes, siempre he vuelto y le digo, es demasiado pronto, todavía no. Pero, te digo que Miranda me dio una lección porque Miranda me decía, mami, Dios nos mandó esto para hacerme más fuerte y para demostrar que yo podía. Porque jamás dejó de sonreír, veías a la muñeca con una sonrisota eterna, nunca se quebró, nunca renegó de su enfermedad. Y yo decía, sí, ella que la está sufriendo, está como un sol. Dios, ¿por qué voy a pelear? Entonces, fue mi maestra, de verdad, este, la admiro, porque como las grandes, la pasó. Cuando llegamos al hospital, me acuerdo que el doctor me pintó un panorama terrible. Me dijo, es peor que ser bariátrica, me dice ella, para recuperarse y volver a comer, va a ser muy duro, porque fueron tres operaciones en dos días. Bueno, ella al tercer día estaba comiendo pollo. Y hamburguesa. El doctor me decía, porque me pidió un permiso para grabarla, para los alumnos del TEC de Monterrey y todo. El doctor entró y me dijo, esta niña, ¿qué? Y se me tiene sorprendido. Ah, porque aparte era muy descarada. Era su época, ya sabes, de que apenas empiezan el desmadre. Y entonces le decía al doctor, Miris, ¿qué es lo primero que quieres comer cuando salgas de aquí? Yo no quiero comer, yo me quiero empinar una botella de tequila. Todas mis amigas toman, menos yo. Yo le decía, ¿por qué le dices eso al doctor? Tiene crucifijos en su consultorio. Y me decía el doctor, me haces el favor que saliendo le compres la botella de tequila. Esa niña trae muchas ganas de vivir. Y sí fue, de verdad, todavía me lo platica el doctor. Me dice, Miranda, Miranda quería vivir y comerse el mundo. Me dice, es una demostración de fe en Dios. ¡Wow! De verdad. Híjole, Rosca, es que todo un testimonio, de verdad. Toda tu vida ha sido increíble, impresionante. Por eso te digo que ahorita que cruzaste la puerta dije, por fin, qué emoción. Porque ya de alguna manera tú ya me habías platicado esta historia. Y me parece que detrás de esas ganas de vivir de Miranda y detrás de todas esas pruebas está esa fortaleza. Y yo quisiera preguntarte, esa fortaleza tuya, aunque tú digas, híjole, me peleaba y me enojaba, hay algo en ti, hay algo intangible que te hace sacar la casta. Y yo quiero que me trates de explicar qué es eso intangible que te hace ser esa mujer que está hoy de pie y que sigue y sigue luchando y que no se ha dado por vencida a pesar de tantas pruebas y que logró reconciliarse con Dios, con la vida. ¿Cómo se, cómo se, cómo pueden las adversidades hacerte más fuerte? O sea, ¿cómo se enfrentan esas adversidades con la interesa y con la valentía que tú lo hiciste? Porque me impacta ahorita que dices, pues yo me tenía que ir a trabajar. Qué fuerte también esas pruebas donde decir, tengo que dejar a mi hija, pero necesito enfocarme en que alguien tiene que pagar los gastos, porque es una realidad. ¿Cómo logras enfrentar las adversidades de la vida con esa fuerza y con esa interesa? ¿Qué hay adentro de ti que te hace tener esa magia? Yo creo que Dios, me agarré de Dios con todo de que me enojé, porque sí me enojé. Y soy una mujer cero, cero, este, practicante, eh, quiero que sepan, cero. Pero soy, estoy tan agarrada de él, tan agarrada de verdad. Me agarré de ahí, me agarré, me agarré de mí misma. Y, y, y me agarré de, de, de entender que esta era mi misión en la vida. O sea, yo siempre he creído, soy fiel creyente que Dios te pone cada batalla con un motivo. O sea, no te las pone de gratis. No es como te quiero ver sufrir. Dios no, no, Dios no nos quiere ver sufrir. Yo creo que, que yo tenía que forjar mi carácter y tenía que, que empezar a armar mi vida de cierta manera. Era como para que, cada cosa que me fue poniendo, me fue haciendo más fuerte. Y me fue ayudando a trabajar aspectos de mi persona que, que estaban ahí como con detallitos. Y, y creo que, la culminación que fue la, la enferma de Miranda fue un rollo que vino a abrazarnos a las tres. Porque, porque, porque nos abrazamos y nos cuidamos y, y fue como el punto de unión de tres mujeres que, que, que tenían que, que abrazarse porque si no se hundían. Entonces, creo que, que la fuerza me la da Dios, eh. Cada que me pone algo, porque luego, al tiempecito de que Miranda sale, me despiden de mi trabajo de 21 años. Y me despiden con un palmo en la cara. O sea, ni siquiera, este, hola, quizá una liquidación. Claro. Nada, cero pesos, cero centavos. Y ni las gracias. En un trabajo que yo había dejado en mi vida. Y del que estoy muy agradecida, porque soy una mujer muy agradecida, porque me llevó a ser, bueno, lo que hoy soy. Y aprendí grandes cosas, conocí a mi marido ahí, ahí tuve a mis hijas, este, bueno, fue mi vida. O sea, pero me pasa eso y dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Dije, no, no, de verdad, yo decía, bueno, bueno, ya, o sea. Alguien más. Alguien más, ahí está la vecina, la prima, la tía, ¿qué onda? Y, nuevamente, fue porque me tenía destinadas otras cosas. Yo creo que luego, Dios te pone esas pruebas para sacarte de la zona de confort. Es bien cómodo estar en, en, ay, aquí. Y creo que ha sido porque tenía que salirme de esa zona de confort. Espero que se haya sido la última. Espero. Pero me lleva, cada cosa me ha llevado a, a trabajar como un eslaboncito en mí y a pulirme. Y, y a ser un mejor ser humano, este, para los demás. Porque creo que esa es mi labor. Y, y fíjate cómo, ahorita que hablas precisamente de, de, de los eslabones y que hablas de salirte de tu zona de confort. De alguna manera, eso te ha llevado a tener, pues, la vida que hoy tienes para tú ser eslabón en la vida de otros, Rosca. Porque creo que eso es lo que haces tú todos los días al comunicar. Porque hoy estás en otro periódico y hoy, hoy eres directora de, de soft news de El Zócalo. Y tu trayectoria es la trayectoria de una mujer que ha sabido trabajar incansablemente, de una profesional. Y posteriormente, de esta influencer que todos los días se levanta para ser ese eslabón en la vida de alguien más. O sea, me encanta que uses esta, esta, esta palabra y que uses esta frase, porque eso es lo que hoy tú eres. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo has logrado mantener como ese equilibrio entre esa mujer profesionista, entre esa mujer que, si bien no podía dejar de trabajar porque tenía que sacar adelante a su familia, a también disfrutar lo que hacías y hacerlo de manera profesional y a poder combinarlo con tu vida personal para que después saliera este influencer. O sea, ¿cómo conectamos toda esta parte profesional después de haber vivido tantas situaciones personales tan duras? Fíjate que el trabajo siempre ha sido mi, 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 mi zona de, se va a oír bien loco, de relax. Amo y estoy profundamente enamorada de mi chamba, soy, soy una mujer privilegiada en hacer lo que ama, siempre lo presumo. De verdad, amo, amo ser periodista. Ya, ya hoy en día es una pasión muy dominada, porque, porque, porque son demasiados años, pero amo mi trabajo de periodista enormemente, me ha permitido hacerme un nombre y me permitió vivir muchas cosas y te digo que es mi, mi área de, de relax. Bien irónico, porque aparte escogí una, un relax muy, muy, muy estresante. Pero lo del influencer, rosca del, hay, hay, hay una, una mujer antes de, de rosca del mal y una después de rosca del mal. Este, hay, porque mucha gente cree erróneamente que, que somos como, como personajes, que la rosca es, que la rosca es un personaje, la rosca es Rosa Marta, la rosca es Rosa Marta con sus cosas que se guarda, porque luego toquen saber y toquen, y hay cosas que de repente me abruman. Claro. Pero, yo tengo tanto que agradecerle a rosca del mal, tanto, 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 de verdad, rosca del mal llegó en, a mi vida, en el momento exacto, para hacer la terapia número uno y que yo no me volviera loca. O sea, empecé a grabarme poquito antes, porque, bueno, te digo, yo ya era rosca toda la vida, me dicen así desde niña. ¿Y del mal de dónde salió? El del mal porque tengo un humor negro terrible, terrible. Y me puso así una diseñadora. Y este, pero, yo me empiezo a grabar poquito antes de que muera Jera, y yo creo que llego para la enfermedad de Miris, yo ya, ya era rosca del mal, y este, y fue mi terapia, o sea, porque de, 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 hola lloro porque la niña no come a hola. Sí. ¿Cómo están? Sí. Y ahí me enseñé que yo tenía que ser yo, y llorar en la cámara, y platicar que, ser muy cuidadosa, porque te digo que, que, que soy muy cuidadosa y muy respetuosa de mis hijas, de mis espacios, porque la gente es, por ejemplo, ¿por qué no te grabas y nos haces un tour a tu casa? Claro que no, mi casa es de mis hijas. Siempre me grabo en la silla, donde están atrás mis tazas, en el, en el respaldo de mi cama, y en el espejo. No hay más. Lo demás es el santuario de mis hijas. Igual las personalidades, Ana Victoria nunca se quiere grabar. Claro. Ella es ingeniera, ella es un mundo, y no me grabes, raro que la suba. Miris tiene su canal, algún día vendrá a platicarte. Ojalá, ojalá, me encantaría. Y, pero, yo respeto mucho su, su vida. Entonces, he sido muy respetuosa de eso, pero ha sido mi canal de desfogue. Entonces, Rosca del mal, como bien dijiste tú hace rato, me ha ayudado a superar, desde el llegar solo a eventos, desde el grabarme, desde cuando me empiezo a grabar, la gente es adorada, adorada, de verdad. Yo no me puedo quejar de haters, ni de nada. Toda la gente es, qué bonita, qué hermosa, qué preciosa. Y me acuerdo con la gente, qué flaquita. Porque, porque, por ejemplo, ahorita ya me subí tantito, porque estuve en una época, en demás de delgada, para mi altura. Y la gente, qué flaquita. Y yo me acuerdo que mi contestación era, no me has visto encuerada. Hasta que una, una seguidora me dijo, qué mal, aprende a decir gracias. Y dije, yo tiene toda la razón, porque no me reconcilio conmigo misma. Por ejemplo, yo cuando me empiezo a grabar el espejo, al principio, decía, traigo este vestido, no sé dónde, con el brazo de luchadora. Y, y yo solo me pegaba, para que nadie me fuera a pegar. De ese te ve el brazo gordo. Era tu protección. Claro. Hoy en día, claro que no. Y el día, todo el día me digo espectacular, todo el día me digo hermosa, porque ya me la creí, porque ya, ya trabajé en ello. Pero, Rosca del Mal me llevó a, a lugares maravillosos. Y me encanta que lo digas, fíjate, porque creo que lo que tú haces, al desnudar tu alma, todos los días, Rosca, al contar tu vida, al contar lo que sientes, claro, como dices tú, manteniendo la privacidad de ciertas cosas, es abrir tu alma. Y de alguna manera, me siento identificada contigo, porque en efecto inspiración, todas las semanas tenemos un personaje, que le ayudamos a desnudar esa alma, con la intención de abrir posibilidades. Tú lo ves de esa manera, tú, tú ves que lo que tú haces en tus redes, de desnudar tu alma, y de hablar de tus sentimientos, te ha abierto a ti, un mundo de posibilidades, que antes no conocías. Sí, yo te voy a decir una cosa, en un principio, yo era muy, muy bromista, y, pero, era más la rosca, que hacía bromas, de humor negro, que luego he dejado de hacer, porque a veces la gente no entiende, que por ejemplo, a las muñas les digo las huérfanas, y al Gerard le digo el muerto, y la gente se queda así como, ¿por qué hace eso? Porque así soy, porque así decimos en mi casa, o sea, somos las tres con un amor muy negro, que he tratado de controlar un poco, pero, pero empecé a desnudar mi alma, y hacer, yo, y hablar de, de que voy a terapia, y hablar de mis terapias, y hablar de que, trabajo el control, de que trabajo la herida del abandono, de que trabajo la herida, tengo un, un, un rollo con, con la herida del merecimiento, que es lo que te digo, irónicamente, vengo y trabajo en, en el reconocimiento, y con todo el mundo reconociéndome, pero yo con una herida de reconocimiento tremenda, que me cuesta mucho trabajar, para mí, ha sido, muy difícil reconocerme bonita, reconocerme exitosa, he tenido que trabajar mucho en ello, y contarlo, contarlo aquí, venía en el camino, platicé con un doc, te decía yo con un amigo, y le decía, tú no sabes lo difícil que es para mí, ponerme vulnerable en un micrófono, me dice, ¿cómo? te grabas todo el día, y le digo, me es sumamente difícil, desnudarme, y, y, y que la gente, vea, esa partecita vulnerable de mí, aunque todos los días lo hago, me cuesta trabajo, pero, mi único afán, te voy a decir cuál ha sido, si yo le toco el alma, a alguien, una alma que yo toque, en el día, yo, no hay dinero, que me pague más que eso, yo estoy muy agradecida con, con este teléfono, que me ha devolvido, devuelto, ¿qué pasó? devuelto, devuelto la vida, que me devolvió la vida, que me devolvió la seguridad, que me devolvió, a esa mujer que tenía perdida, que lo único que puedo hacer, es devolver, con, ayuda, con motivación, si me busca una niña, y me dice que anda vendiendo brownies, ¿cómo fregado le voy a cobrar? Si, lo que me va a pagar, se le va a caer la utilidad, entonces yo, claro, mándame el brownie, y la gente que trabaja conmigo, me regaña, y me dice, oye, Rosca, no me importa, no vivo de esto, yo prefiero ayudar a alguien, y ver a una mujer, que se empore, y cuando me preguntan, ¿cómo le hago para ser influencer? Amo contar cómo, porque el sol sale para todos, todos los días, y, siento que si, vas por la vida tocando almas, y compartiendo tu brillo, ya tienes ganado todo en esta vida. Guau, que, que bonita, que bonita reflexión, y que increíble, que la luz, que tú, emanas, la quieras usar, para poder iluminar, el camino de los demás, creo que al final de cuentas, eso es ser efecto de inspiración, Rosca, me encanta, lo que oigo, me encanta, el poder, ver a las redes sociales, como esa herramienta positiva, porque muchas veces, se ve como no, y es todo negativo, y no hay que usarlas, y que padre, como tú pones la parte positiva, también de las redes sociales, gracias por ponerte vulnerable, el día de hoy, gracias por habernos abierto tu corazón, gracias por esos ojos llorosos, que, que, que me ando aguantando el llanto, ya por último, para, para irnos despidiendo, porque ya me están aquí regañando, con el tiempo, quiero que me digas, después de todo esto, que nos has contado, y después de todo lo que has vivido, desde tu punto de vista, ¿cómo se debe vivir la vida? Yo creo, que he aprendido bien, que, la vida está prestada, o sea, hoy amaneces, y no sabes, qué va a pasar, ni si lo vas a terminar, entonces, hay que ir por la vida, viviendo bonito, hay que, ir por la vida, abrazándole el alma a las personas, compartiendo nuestro brillo, y aprendiendo, lo que le puedas aprender, a los demás, vibrando bonito, a medida que, como seres humanos, aprendemos, que, lo mejor, que te llevas, de esta vida, es, el compartir, lo bueno que tienes, como ser humano, con otros seres humanos, el compartirles, cuando uno comparte, su brillo, hace un brillo más grande, y luego un brillo más grande, porque tú, yo te comparto, tu brillo, y tú, a mí el tuyo, y luego vas, y le compartes a alguien más, y hacemos, hacemos un sol, venimos a hacer sol, y, si aprendiéramos, todos los seres humanos, a compartir, tantito, nuestro brillo, todos los días, con alguien, viviríamos iluminados, eternamente, y hermosamente, y esto sería, tan calientito, y tan abrazador, que, nos evitaríamos, tanto sufrimiento, y nos evitaríamos, tantas cosas, entonces, para mí, la vida es hoy, la disfruto hoy, me vivo hoy, vivo el momento, y lo disfruto, de verdad, no tienes una idea, cómo disfruto el hoy, no estoy, desde hace, unos años, no estoy preocupada, por nada, de lo material, lo material, viene y va, y la vida, me lo ha demostrado, no me preocupa, nada, nada material, me preocupa, ser feliz, que mis hijas, estén felices, que mi gente, y mi mundo, esté feliz, y que yo pueda regalarle, a la gente, tantito, tantito, de lo que llevo dentro, eso me preocupa, lo material, y eso va y viene, y entonces, vivo hoy, vivo hoy, lo disfruto, trato de ser, lo más feliz que puedo, y, y gozo, enormemente, a mis cariños, diariamente, trato de, de, de recordarle, a la gente, que la amo, todos los días, soy muy, muy de decirle, hasta el de la gasolinera, ay, lo amo, yo a todo mundo amo, pero trato de recordarle, a la gente, y de, y de, y de, de ir por la vida, diciendo cosas bonitas, y cosas positivas, porque creo que, lo que hoy siembre, si mañana no amanezco, va a ser que me recuerden bonito, guau, guau, ella es Rosa Marta, ella es Rosca del mal, ya dijo que es la misma persona, esta mujer, increíble, espectacular, que sabe compartir ese brillo, y que sabe ser, ese eslabón para los demás, que sabe conectar, que sabe compartir, gracias Rosca, por tu tiempo, por ser efecto de inspiración, por tu vida, por tu luz, por tu brillo, gracias de verdad. Gracias a ti por inspirarme, porque me inspiras, lo sabes desde el día uno, gracias por recibirme, gracias por dejarme compartir, un poquito de mi vida, y, 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 gracias por ser, ya está. Ay, eres una hermosa, pero espérame, no te me vas, déjame decirte, que, antes de que te me vayas, yo hago una dinámica al final, con mis invitados, donde les doy una serie de palabras, y, les pido que la primera palabra, que venga a su mente, me la digan, y quiero hacer lo mismo contigo, ¿estás lista? Claro. Empezamos, sueños, sueños, plenitud, tropiezos, laborales, felicidad, mis hijas, compartir, mi vida, mi blog, mis sueños, mi luz, amor, amor, las muñes, mis papás, rosca del mar, efecto, inspiración, una ventana a que el mundo, conozca a través de uno, un poquito de lo que puedes hacer, para ser un poquito más grande cada día. Guau, guau, gracias de verdad, Roscar, no sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras decir, dónde te encontramos, en redes sociales, cuéntale a la gente, cómo pueden ver esa luz, y, y seguirte. Quiero decir una cosita. Adelante, adelante. A todas esas mujeres, que estén pasando, por una depresión, que, que estén luchando con el peso, y, y, y a todas esas mujeres que, 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 que se enfrenten a la viudez, o a la enfermedad de un hijo, hay una salida, agárrense fuerte, fuerte, de la mano de Dios, nunca nos abandona, y siempre hay una salida, y siempre hay, un caminito de luz, no, nunca está totalmente oscuro, nunca, siempre va a amanecer, nada más quiero decirles eso, me encuentran como soy Rosca del Mal, en Instagram, ahí estoy, ahí estoy, 24 7, todo el tiempo, pongo mucho gorro, pero, síganme, y, y de verdad, este, ha sido un completo honor, para mí estar aquí, de verdad, el honor, es todo mío, Rosca, jamás, 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 lo repito, voy a olvidar, ese mensaje, que lo tengo guardado, y que para mí, como te dije, significó, esa señal, y esa vocecita del cielo, de que debías seguir adelante, de que lo estás haciendo bien, y que nos tocas el alma, porque me la tocaste a mí, porque sé que se la tocas a todos, y a muchos que te escuchan, en cada, en cada episodio, es una hermosa, Rosca del Mal, gracias de verdad, por acompañarnos, y a todos ustedes, que estuvieron hoy en el programa, muchísimas gracias, esto fue Efecto Inspiración, te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración, suscríbete en mi canal de YouTube, y sígueme en Instagram y Facebook, nos vemos por ahí.